Ah, 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 ah Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú lo sabes con el cuerpo de sus pies En donde le pude decir Cuéntame Tu respetida para mí fue duda Será que te llego la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles británicos Que son de esta maldad Te estaba buscando por las calles británicos Como un loco tomando Es que yo sí, 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 sí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sí, 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 sí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti, cuánto más Por eso vengo a decirte lo que siento Te estaba buscando por las calles británicos Y aunque tu padre no ha probado esta relación Yo sigo existiendo a pedir pelo Lo único que importa en tu corazón Eso no me gusta Te estaba buscando por las calles británicos Eso no me está matando Te estaba buscando por las calles británicos Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sí, 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 sí Y tú sí, sí, sí Dime que puedes ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sí, 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 sí Y tú sí, sí Dime que puedes ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Dice, dice, dice Yo creo que a ti ya tengo amor Que a otro me da calor Cuando en la noche viene frío Oh, 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 oh Yo sé que te pareces peor Pero yo estoy en tu corazón Primo, letro, guiro, guiro ¿Cómo dice? Es que yo sí, sí Dime que puedes ser feliz Y tú también No me gusta Es que yo sí, sí Y tú sí, sí, sí Dime que puedes ser feliz Y eso no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Y yo sí, sí Y yo sí, sí Y tú sí, sí Y tú sí, sí Tú puedo vivir así Yo quiero vivir así Me llevo… Y te pido verlo… Me hacen falta en tus besos Tus caricias me hacen falta estar contigo todo el día Es que yo sin ti, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oye mami Tú eres otra cosa Por ti yo me voy del mundo Y te busco en Santa Rosa Con mi me gusta Tú eres la que quiero Tú no entiendes mamacita linda que yo te prefiero Oye bien, oye bien Yo soy el mejor Y si no me crees Pregúntale a la gente de Santa Rosa en Ecuador Yo te abrigo O a mi necesito Porque tú no dejas ese otro mal Y te vienen conmigo Es que yo sin ti Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Vamos a poner a la gente a cantar Es que yo sin ti Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dice Yo te juré a ti eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta No, 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 no Y te pido perdón Y te pido perdón Y te pido perdón Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Y te pido perdón Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Un saludito a todas las mujeres bonitas de Santa Rosa Todas las chicas bien bonitas de Santa Rosa ¿Y dónde está la canta soltera? ¿Dónde está la canta soltera? ¿Y dónde está la canta soltera? ¿Dónde está la canta soltera? ¿Dónde está todas las chicas bonitas de Santa Rosa? ¿Dónde está la canta soltera? 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 perdón y con la papi buenas los orenses y los ecuatorianos te recibimos con los brazos abiertos un aplauso para el de Guillán hermanos hemos hecho un gran esfuerzo económico para dar un concierto gratuito uno de los mejores no solamente en la provincia sino en el país por eso por eso les hago un llamado por favor aquí hay niños en los sitios, del campo, de las parroquias por favor cuiden por favor no no quiero que pase una desgracia mañana que el próximo año no tengamos un concierto de esta provincia por eso les pido por favor cuiden a sus familiares y a sus hijos y los andalusenos son los nocturnos de la producción de camarón y cautiverio en el turco por eso en esta noche los andalusenos son los ecuatorianos le hacemos la entrega de esta placa donde está el camarón gracias muchísimas gracias muchísimas gracias señor alcalde está tu voto ese soy yo Este eres tú Eso es yo, Pati Este es el mejor equipo del mundo ¡BARCELOLA! Muchas gracias a todos los increíbles Un aplauso para esta escala diferente ¡Estoy diferente! ¡Apoya la juventud! ¡Un aplauso! ¡Eso es! ¡Los quiero mucho!